Uh, mañanas Muy bien, por suerte ¿Por dónde te encontramos hoy? ¿En qué latitud? Hoy en Montevideo En Montevideo Estás con señal Así mágico Pero estoy con señal Increíble, increíble Bueno Alexandra, te llamamos para que nos des saber un poco el marco de lo que nos encontramos con estos cambios de esta ley Este nuevo decreto que regula la casa en Uruguay Para ver que nos des tu perspectiva Sabemos que trabajás en el tema, que estás en el campo con esto Así que, a ver que nos cuentes un poco y después te haremos alguna preguntita Dale, genial Bueno, primero un poco para poner en contexto Que las modificaciones de decreto que surgieron No se dieron en ámbitos oficiales académicos, digamos Sino que surge mucho más a lo que es orientado Quizás a contestar inquietudes que vienen del lado cinegético Y de la parte más deportiva barra turística Mismo se puede leer mirando al principio del documento Cuando un poco pone en contexto Que no está orientado a lo que es manejo de población a especies exóticas Ni tampoco tiene el objetivo, ni está diseñado para ello Claro, es algo que comentaba mismo en unas entrevistas que dio el presidente de la Asociación de Cazadores Que directamente el decreto salió como se lo presentaron ellos a los ministerios O a presidencia, a quien se lo hayan presentado Era una de las cosas que decía él Sí, evidentemente surge y se orienta a intereses que venían de ese lado un poco de los actores Así que va un poco vinculado a inquietudes que realmente ellos tenían Y así lo fueron presentando O sea, se confirma, como quien dice, estas declaraciones de él Que también lo hablaba Alejandro de Coendu Que esto pasó directamente Lo raro es que firmen tres ministros Hay un papel así que diga Es un decreto que cambia Y no hay filtros de ningún tipo pareciera Y tampoco se consulta con la academia Como en tantos otros temas Cuando ustedes están trabajando hace tiempo En estos temas, ¿no? Sí Claro, al surgir en un marco que no involucró en realidad cuestiones académicas Y mismo leyendo Tampoco menciona nada en base a lo que son especies exóticas invasoras Como si fuera una opción a manejo Sino que realmente está dirigido Básicamente a lo que es caza deportiva Y los permisos que van más allá de lo que es Como se ha hablado mucho del control de especies exóticas Dentro de otros tipos de caza Que también es lo que está implícito Que no fue modificado en esa ley Claro, claro Y te pregunto ¿Cómo crees vos que afecta también esto a las especies nativas? ¿No? ¿Qué es lo que también te dedicás un poco vos a regular, no? Pero a controlar un poco Y a intentar hacerle seguimiento con el fototrampeo y todo eso Que también capaz nos podés contar un poco después de ese trabajo que hacen Pero ¿Qué es lo que viene investigando? ¿Y cómo puede afectar esto de las licencias extendidas por un año? ¿Y no tener que pedir permiso para entrar a los campos? Algo que ya estuvimos más o menos comentando por acá En eso te contesto por un lado lo nativo Y por el otro lado te dejo lo del año de las exóticas Un poco para poner en contexto después esa cuestión de invasiones Del lado lo nativo uno de los principales problemas que se tiene a nivel nacional Y también en muchos otros lugares del mundo Es lo que es la caza furtiva El hecho de trabajar con cámaras Un poco lo que uno se encuentra es Así como tenés especies que son comunes en muchos lugares del territorio Como pueden ser algunos armadillos, quizás algunos zorros El furtivo también aparece en ese combo de imágenes que uno revisa Evidentemente cuando uno lo obtiene en imágenes Uno no sabe qué fue a ser Pero en muchos de los casos nos consta Que hay gente que no tiene autorización de ingreso Que en realidad es un problema que existe En todo el territorio Y que más allá de las modificaciones El furtivismo es algo que en sí sigue existiendo Así como el año pasado hubo incidentes Y repercusión de lo que eran cuestiones de abigeato y demás Que vinculan al ingreso no permitido En este caso una de las recomendaciones Que sí existían y en varios permisos a nivel global Es el hecho de que exista un permiso escrito El verbal sí se estiló durante mucho tiempo Pero también hace que sea muy difícil el control Casi que deja en manos de controlar que tengas permiso En muchos de los lugares donde tenemos cámaras trampa Sabíamos que no había autorización a lo que es la caza Al menos de forma dirigida a ciertas personas Y nos encontramos con igual presencia De individuos caminando por el campo Con armas de fuego Claro Y bueno, un tema que también eso Que es un tema global en Uruguay No solo en el tema de la caza Sino en general Tenemos un problema para la fiscalización ¿Quién es que fiscaliza esto? ¿Cómo lo hace? ¿Y qué medios se le asignan? Y la capacidad que se tenga también Para acceder a todo el territorio Muchas veces sabemos que hay rincones perdidos Que no siempre es fácil acceder a información O estar continuamente en revisiones Por más que la potestad está no solo en el ministerio Sino en todo lo que es seccionales a lo largo del país Claro, claro Y esto del fototrampeo que ustedes visualizan a los cazadores El año pasado en la diaria salió una nota Que hablaban de cómo se están robando cámaras de fototrampeo Que ustedes utilizan para otros medios ¿Se podría asociar a esto? A que ellos quizá las roben no por el valor de la cámara Sino por Uy, me agarraron la cámara, me la llevo Para llevarme la evidencia O no, ni se sabe Por qué les están desapareciendo cámaras Que es otro problema también que se extendería Sí, en realidad como hemos visto Distintos modos también de robo No podemos evidentemente confirmar nada Porque nunca Nunca hemos tenido acceso A ninguno de los equipos que nos robaron Entonces tenés por un lado Nunca supimos el fin, digamos Por un lado tenés el robo de tarjetas de memoria Por otro lado tenés el robo del equipo entero O a veces directamente el daño del equipo entero Entonces vos no sabés si es que no quieren quedar registrados Si es que hacen uso del equipo a posteriori Y más allá de eso es como lo que uno puede imaginar Que puede estar pasando Es una problemática que se tiene también con el fototrampeo En muchísimos lugares del mundo Incluso hay publicaciones enteras Que hablan de lo que es la pérdida de información En base al robo Claro De los equipos, ¿no? Alexandra, ¿cómo estás? Aquí Sol Pitau te saluda Te quiero preguntar Buenas Respecto a esto de la ampliación de días Para la casa de algunas especies exóticas ¿Cómo afecta en el caso de algunas especies Que quizás estaban permitidas cazar 15 días al año Y ahora se abre como para todo el año O hay una mayor cantidad de meses Que se puede ingresar a los lugares A estos espacios verdes Espacios donde las especies también nativas Están ahí, digamos, en tranquilidad Casi durante todo el año, creo yo ¿Cómo afecta esta, o cómo crees vos Que afecta esta ampliación de licencias O ampliación de días en el año A las especies nativas que están ahí todo el día habitando ¿Cómo le afecta la incidencia humana En esa tan gran cantidad de tiempo en el año? Te contesto en base al axis Que es un poco donde tengo más experiencia Y después los pongo un poco en contexto Los estudios que hay al respecto En realidad, la presencia de cazadores Los 365 días del año Existe más allá de la modificación En el tiempo del permiso Por esto de que podían solicitarlo Aunque no muchos lo hacían Y lo hacen de forma furtiva En varias oportunidades Pero La opción de que estén todo el año Está El tema de los 365 días Es como decía hace unos minutitos Es realmente la capacidad de control ¿Cómo controlás esa cota establecida? La cota refiere al número de ejemplares Y vos tenés 365 días Para llegar a ese número ¿Cómo sabés cuándo llegan? Estás un poco a merced del aviso Y una vez que se llega a esos 10 Quizás se vuelva a emitir un permiso Tampoco está muy especificado Cuántos permisos van a ser emitidos Y si hay un número tope Es por una cuestión del control Se pasó de 15 días a 365 En 10 ejemplares Pasan a ser machos y hembras Pero esto refiere A casa deportiva Y en eso realmente creo que es importante Diferenciarlo de lo que es El manejo de especies exóticas invasoras Porque en realidad Perdón, y ahí Alexandra Un poco también Para que la gente O para que todos Nos podamos entender un poco Eso ¿Qué afectaría Si el Estado O el Gobierno O en este caso Se quiere controlar Una especie exótica ¿Qué afectaría Entonces que Menos cantidad de tiempo Porque no sé Pienso, ¿no? En todo el año Bueno, ¿qué pasa si de repente Desaparece el Axis Porque estén cazando De esta forma Que no se pueda fiscalizar? ¿Cómo afecta eso? ¿Por qué se ha dado antes Esto de los 10 ejemplares? ¿Por qué ahora se abre? ¿Cómo afecta esa casa Que no esté fiscalizada A tanto la especie Este Axis Digamos Si desaparece O A las especies nativas Porque a veces No se entiende también Qué se hace con el control De los exóticos O cómo hacerla Digamos, ¿no? Sí Bueno, como te decía El por qué Del número de 10 ejemplares Y cómo se dio todo Te decía Que en realidad Surge realmente De ámbitos No oficiales académicos Sino vinculados A esto de Turismo cinegético Entonces lo que está detrás Pues está un poco vinculado A quienes presentaron El documento Y tanto en la temporalidad Como también En el número de ejemplares Pero lo que es Un detalle No menor Refiere a especies exóticas Invasoras Pero en ningún lado Existe un listado Que las identifique Cuando uno piensa En El proceder De De decretos En el marco De Qué se hace Los pongo en contexto De De un poco Cuestiones Que se han Hecho Por El ámbito Tanto Académico Como también En colaboración Con Con ministerio Y otros organismos Desde 2016 Se estuvieron presentando Y se ejecutó Un proyecto 2017 2018 Vinculado A todo lo que es Normativa De casa Financiado Por la ANI Y estuvo Bueno A cargo Del grupo De Juan Martín Dabesíes Del Cure Donde se evaluaron Por un lado Muchas cuestiones De normativa Y realidades En base a entrevistas Talleres Además de una amplia Revisión Y se fueron Planteando Una serie De Hitos Que quizás Sería importante A la hora De pensar En una normativa Más holística Lo que vincula La casa Y lo que sería El vínculo humano Animal A escala País Más allá De eso En paralelo Funciona Desde hace muchos años El Comité de Especies Exóticas Invasoras Donde la Facultad De Ciencia Es miembro Así como el Cure También lo es Con representantes Y forman parte De múltiples instituciones Centralizadas Por lo que hoy Es Ministerio de Ambiente Donde ahí Lo que se hace Por un lado Es evaluar Qué se sabe De las especies Exóticas Invasoras Se trabaja En aquellas Que son prioritarias Y se hizo Un libro Que está Al borde De su publicación Que se vio atrasado También por toda La cuestión De la pandemia Donde lo que se hizo También fue establecer Prioridades de especies Que eran Importantes A ser consideradas Pero muchas veces Para establecer Qué hacer O qué no hacer Con una especie Exótica Invasora Si mismo es catalogada Como invasora Que quiere decir Que más allá De estar fuera De su distribución Original Genera algún tipo De impacto Dentro de un rango De un rango De impactos Que pueden ser Ecológicos Sociales Ambientales Incluso sanitarios Lo que se hace Es de alguna forma Indagar un poco En eso El manejo De exóticas Si fuera Simple y sencillo No habría tantas invasiones Como hay a escala global Sería muy fácil Controlarlo Sin embargo Sabemos Que lo que es Especie exótica Invasora Genera Perturbaciones O efectos Que nunca se sabe A veces La complejidad Que puede ser Y la cadena Que involucra A lo largo De todo el mundo En lo que es Uruguay Se trabajó mucho En lo que es Primero distribución Para saber Qué hacer Tenés que saber Dónde están Saber un poco Cómo son Al menos Los relativos Tamaños poblacionales Dónde hay mucho Dónde hay poco Y ahí Profundizar en los impactos Porque todo impacto Está correlacionado A tamaños poblacionales Que te generan Un impacto dado De ahí El comité Empezó a trabajar En mucho Lo que son Análisis de riesgo Dónde Hay un montón De preguntas Que vos tenés Que ir contestando En base A la información Que tenés La información Que tenés Lamentablemente En Uruguay En muchas cuestiones El resultado Era Se desconoce Y en base A ese Se desconoce Que se empezaron A ir llenando vacíos Entonces empezamos A hacer Varios proyectos Que intentaban Llenar esos huequitos Que eran necesarios Para llegar Al momento De poder pensar En un manejo De especies Exóticas Invasoras A escala País Asumiendo Que el manejo Nunca va a ser Fijo Para todo el territorio Porque los animales Se distribuyen De forma distinta Así como el axis Está más concentrado En el litoral oeste Que en el este El jabalí Quizás tiene una distribución Mucho más pareja En todo el país Y eso implica Que ninguna medida Única Va a ser igual En todas las situaciones Que fue lo primero Que hicimos Y ahora sí Me focalizo En el axis Y en las complejidades De poder avanzar En lo que es Control de exóticas Fue por un lado Colocar cámaras trampas En más de 350 lugares Del país Donde estábamos Monitoreando No solo el axis Sino Interacciones que podía tener Con otras especies Y ahora se está trabajando En algunas publicaciones Sobre ello Vinculado al axis Y algo subirá Al axis con el ganado Al axis con el jabalí Al axis con todas Las especies Que estaban presentes Porque vos lo que querés saber Es dónde está Y con quién Está interactuando ¿Por qué? Porque muchos de los impactos Pueden estar dados Por interacciones Con otras especies A partir de ahí Pasamos a la evaluación De daños Confirmamos presencia Y bueno Ahí era ver Qué está pasando En el lugar Donde el axis Está presente La evaluación de daños Implica por ejemplo Imágenes aéreas Donde uno puede Medir daño Piensen en cultivos Comidos Por axis De lo que puede ser Marcas en la vegetación Evaluaciones en parcelas Para ver árboles dañados De los que no Un poco de eso Y saber cuánto axis Hay De alguna forma Te ayuda A saber Cuánto tenés Que de alguna forma Manejar Para poder Llegar a un equilibrio En lo que es El mantenimiento De la diversidad Y poder contrarrestar Una invasión Siendo que A la escala Que están hoy Tanto axis Como jarení En el país Sabemos que no se va A erradicar Pero sí En los lugares Donde hay conflicto Puede ser De alguna forma Controlado En el manejo De exóticas Más allá De 10 ejemplares 365 días al año Y por eso Lo separo De lo que es Casa deportiva Implica Entender El contexto Donde está Inmersa la especie Involucra De alguna forma Estudios Ya más Académicos De saber Cuánto hay Cuánto está impactando Y eso estoy hablando De numéricamente Porque si vos querés Manejar Controlar De alguna forma Tenés que Luego poder Confirmar la eficacia De lo que hiciste Entonces necesitas Algo para comparar Si no Cómo sabés Estás manejando bien Un conflicto Que estabas Estabas encontrando De ahí el pensar Que no es fácil Controlar una invasión Y El decreto De por sí No implica Todo lo que Refiere A lo que es El manejo De especies En otros tipos De De caza De los que están Implícitos en la ley Quizás se aproxime Un poco más En eso Una de las Modificaciones Que sí Creo que compete A la academia Mencionar Es que se menciona Cuestiones de la caza Científica De colecta O permiso de colecta Científica Permitiendo que también Las asociaciones Hagan Petición de ello Y en realidad Como en todas las partes Del mundo Quien hace la petición De forma científica Tiene que derivar De medios Realmente científicos Y académicos Donde Ya la parte De Cazadores Pueden ser siempre El brazo ejecutor Siempre y cuando Implique el abatir Animales Pero el permiso De colecta científica Es mucho más amplio Es Modificar nidos Implica Poner redes De niebla Son permisos Que en realidad Están Mucho más allá De lo que es El control De especies Exóticas Exóticas Invasoras Sino que está Vinculado A veces A conocer Especies En particular Que no implica El abatir animales Sino simplemente Manipularlos Y en ese tipo De permisos Que es del lado Académico Lo que hacemos Sean exóticas O sean nativas Que se solicitan Lo que son Se arman Lo que son Protocolos De De correcto Proceder Por decirte Éticamente correcto También con los animales Se presentan A las comisiones De experimentación animal Con los cuales Te habilitan Permisos Para el procedimiento Que vos estás Planteando Para manipular Lo que son Todo tipo De especies Vinculados A fines A fines Científicos Creo que Ahí un poco Para contextualizarte Que se está Haciendo Con el axis Pero también Todo esto De los análisis De riesgo De evaluaciones También se han hecho Con el jabalí Pero también Se han hecho Con un montón De especies Vegetales Más allá De los animales O incluso Especies animales Acuáticas Que dentro del comité También se tratan Como si fueran En la misma La misma categoría ¿No? Siguen siendo Especies exóticas Invasoras Así como no es fácil El control Manejo De lo que son Especies animales Tampoco Es fácil La parte De vegetales Hay Distintos métodos De control Que para cada Especie Pensando quizás En liustro O gleditia Por una de las Conocidas Se tiene Que testear Cuál es aquel Medio De control O de manejo Que sirve Realmente Para hacer un manejo De la población De la invasión Que vos estás Queriendo controlar Alexandra Respecto a este tema Pensando un poco Porque hay personas Que dicen Bueno ¿Qué pasa Con esto De la apertura También De estos Permisos O estos días De caza Y surgían Días anteriores Cuando hablábamos ¿Qué pasa Con esto De solo Darle muerte A los animales Y que no se los pueda Reubicar Obviamente Me imagino Que el costo Será mucho más elevado Pero ¿De dónde Es oriundo El axis? Y como para tener Una idea ¿De dónde Es oriundo El animal Digamos ¿A dónde Estaría En un Ambiente Que no sea Exótico Como si Quisiéramos Pensarlo Reubicarlo Digamos La reubicación De invasiones A escala global Cuando son Especies exóticas Invasoras Catalogadas Como tal Y eso ya es Por organismos Internacionales No se habla De Reubicaciones Porque hace Mucho tiempo Que están fuera De su distribución Original Entonces El voz Trasladar Primero Pueden haber Modificaciones Hasta genéticas Por el tiempo Que están alejadas Hasta Cuestiones más De sanitarios Del traslado Entre múltiples Continentes Pensando en el axis Que tiene una distribución Restringida En determinada parte Del sur De Asia Y está Hoy por hoy En todos los Continentes Como exótica Y en muchos otros Como invasora Hay un poco La diferencia De Estoy fuera De mi distribución Estoy fuera De mi distribución Pero además Genero impactos ¿Cuál sería La diferencia Alessandra Entre invasora Y exótica? Exótica es aquella especie Que muchas veces Por la mano humana Digamos Por algún tipo De traslado Ya sea con fines O bueno Cinegéticos O estéticos O de producción Son desplazadas De la distribución Original Eso es el concepto Más de exótica Es simplemente Una especie Que está lejos De su origen Y cuando ya Pasa a invasora Se van cumpliendo Distintas etapas Desde lo que es Que no solo está En otro lugar Sino que se asienta En el lugar Queda establecida Logra expandirse Y al expandirse Y conquistar Empieza a generar Impactos En lo que es Ámbito Local O nativo Que puede ser Tanto Impactos Como les decía A nivel sanitario A nivel ecológico A nivel ambiental O incluso A nivel socioeconómico Cuando ya hay Un tipo de conflicto Vinculados A actividades Humanas De producción Pero también A lo que son Accidentes de tránsito Y similares Es cuando Más allá de estar En otro lado Generaste un impacto Que afecta a lo local Bien Y ahí tenemos El jabalí Asociado también A lo que vos contabas De las plantas Invasoras Que justamente Está Asociado a las forestales Que tenemos Eucaliptus Por todos lados Y parece que El jabalí Le encanta Esconderse ahí En esos Bosques gigantes Que tenemos Cada vez más Por el país Y asociado A los daños Que genera el jabalí En otros campos Que de repente No son de Plantaciones Ahí Aprovecho en realidad Porque en realidad Mi doctorado Es en forestales Entonces Vengo evaluando A lo largo De gran parte Del territorio Que pasa Con la producción No hay un uso Directo de los rodales Por estas especies Si aparecen Pero no es que Estén Dirigidamente Usando la parte De eucalipto Como refugio Sino que Aún siguen Prescribiendo Bosque nativo Y para alimentarse Buscan borde Y áreas más abiertas Así que Hay una Hay una cuestión De refugio Como predio Pero no un uso Directo De lo que son Rodales forestales Como un beneficio Para estas especies Ni para el fabalí Ni para el axis Vinculado a lo que es Rodales Ya monotarios Con fin productivo Donde es muy limpio Debajo Entonces en sí Son Aunque sean invasoras Y que se adapten Lo usan mucho más De paso Y siguen Prefiriendo El bosque nativo Evidentemente Por una cuestión También de Refugios Y de posibilidades De alimento Mucho más variado Por ser De miles De especies Tanto De Bueno Piensen en Hongos Graminias Plantas De distinto tipo Vegetales Leñosas Tienen un montón De recursos Que está ahí Además de Presas Siendo que el jabalí Son animal omnívoro En comparación A lo que son Más monocultivos Donde es una especie Que es más de paso Pero realmente No de uso directo Así que en realidad No lo agregaría Como si fuera Un motivo De la expansión Un motivo más Bien Básicamente Por esto Estoy hablando De información Científica ¿Permiso a la gente ¿Permiso a la gente Para salir A abatir animales Para controlar Una de estas especies? ¿O con otras Políticas Con otras Con más investigación Y demás Se podría Sin permitir O sea Sin darle permiso A la gente Para ir a matar animales A la hora que quieran Tantos Lo que sea Vinculada a lo que decís Cazada deportiva Digamos Más allá de Sí, sí Porque escuchaba Al presidente De la Asociación Uruguaya De Cazadores Que hablaba Como bueno Son necesarios Estos cazadores Para controlar Estas especies Ahora ¿Son necesarios? O sea ¿Es necesario? ¿O no? Como brazo Ejecutor Al momento De que se Empiece a trabajar En lo que es Manejo de especies Exóticas invasoras Definitivamente La parte de cazadores Va a estar involucrada Pero sí Por eso me parecía Resaltante Importante Resaltar Lo que es Esta diferencia Entre lo que es Caza deportiva Que es Básicamente Como lo dice El nombre Es más vinculado A un turismo Energético Ya sea nacional Como Extranjero Tal El manejo De exóticas Sí son parte Por contarles En realidad El proyecto Projau Hace muchos años Operando Y es vinculado Al jabalí Muchos De los cazadores Del país Están involucrados Y son los que Toman muestras Para emitir Después A estudios Vinculados Bueno De facultad De ciencias Y otras instituciones Para evaluar Ya más cuestiones Sanitarias Incluso hasta genéticas Que pueden tener Las invasoras En el país Pero Pero Ya lo que es Realmente El manejo Integrado De especies Exóticas Invasoras Requiere De Conocer Dónde está La especie Y los impactos Que genera Pero Está implícito Evaluar la eficacia Para evaluar la eficacia Tenés que saber Cómo estaba Antes El proceder Que hubo Y ver El después Varios de los Proyectos Que estamos Implementando También con el Con el jabalí Es Mantener Monitoreos Antes Durante Y después De eventos De abatimiento De ejemplares Por una cuestión De entender Lo que está más allá Mismo cuando Se presentan permisos De lo que son Colectas científicas Y vos tenés que Presentar esos protocolos De ética Y dar Dar a entender Qué vas a hacer Por qué vas a hacer Hay uno de los puntos Que es claro Es Cómo lo que estás haciendo Puede estar afectando A otras especies Que no son Tu foco Eso no importa Si sea Otro mamífero Si sea un ave Especies que no son Para los A cual vos Estás haciendo Un manejo O un control Y uno intenta De alguna forma Establecer Los mejores protocolos Para que eso no pase Se va evaluando En el tiempo En qué momento Se mueven Los individuos Y separarlos De aquellos picos De actividad De otros Hay muchas cuestiones Vinculadas realmente Al manejo Que Excede Por hoy Al momento de hoy La información Que se tiene Pero sí se está Trabajando Y mucho Todos estos días Que estuvimos hablando Recién ayer Logré volver También a Montevideo Y estuvimos trabajando También en indagar Tanto impactos Como también Qué medidas de manejo Son necesarias Para reducirlos Hay impactos Múltiples Que pueden estar Generados Por diversas Especies Animales Y vegetales El hecho De entenderlos Y lograr Y lograr Hacer esa Línea De base De cómo Está Es importante También Pensando En Normativas Más allá De normativas Ganas De que funcione Bien También a una escala País Y poder generar Buenos resultados También pensando No solo En los Conflictos Con humanos Sino también En la parte De biodiversidad Nativa Que aún Queda mucho Por entender Cómo están Interactuando Con la parte Con la parte Exótica Presente Claro Y Creo que En algún momento Son necesarios No, eso Que en algún momento Sí van a ser Necesarios Controles Vinculados Directamente Al manejo Poblacional De invasiones Pero para eso Realmente Se necesita Entender Mucho más A dónde Estás Dirigiendo El control Piensan Que muchas Veces La casa Deportiva Internacionalmente Se da Por trofeos Y eso Suele ser A veces El macho Más grande El macho Más grande Suele ser El macho Que más Se reproduce Si vos Removés El macho Que más Se reproduce Muchas veces Lo que genera Es el dispare De reproducciones De machos Que estaban ahí Subordinados Más chiquitos Se reagrupan Y podés generar Efectos contradictorios Como una mayor Reproducción De la especie Que estás queriendo Controlar Y hay ejemplos De eso Ya publicados En varios lugares Del mundo Pero de a poquito Vamos Profundizando en eso Así como Con talleres Y conversaciones Con aquellos Que están dispuestos En algún momento A trabajar En lo que es El control De Y en el marco Del comité También se han hecho Bastantes instancias Donde presentamos Esta información Los avances Los avances que hemos tenido De las especies Lo que se conoce Pero también Lo que no se Lo que falta Digamos Por conocer Y conocido Y de alguna manera Poder ir Profundizando En cuáles son Las medidas A tomar Vinculados también A qué ocurre Con cada especie Y en cada sitio Claro Y también eso De cómo Bueno Vos nos decís Que tiene un montón De información Que todavía Falta Un montón De información Pero las decisiones Ya se están tomando Eso es lo más Contractorio De estos decretos De decir Bueno Vamos a tener Todos estos fundamentos Para tomar una decisión Pero ya se tomó Otra decisión Que puede modificar Y ahora no hay Hay forma de medirlo Pero bueno Todavía no estaban Terminados De hacer Los muestreos Base Como quien dice Para decir Bueno Estamos acá Vamos a cambiar Algo A ver qué pasa Bueno Acá no Ya se cambió Casi todo Y bueno Vamos a ver qué pasa Eso también Es bastante Improvisado El hecho De que salga De un ámbito Realmente no Fue para contestar Respuestas A un grupo Digamos De la población Que tenía ya Quizás muchas conversaciones Pendientes Que fueron aclarando Con estas instancias A nosotros también Desde la academia Sí también Como a todos los demás Nos tomó por sorpresa No sabíamos Que iban a haber Cambios Pero sí hay más voces Para escuchar Y mucha gente Dispuesta También a A aportar Y hay información Que está ahí Y en eso también Al integrar un comité Damos Al menos Queremos tener La esperanza De que llegando A la instancia De De tener un debate Vinculado Más holísticamente Y más general Algo más integral Sí van a estar Todas las instancias Siendo escuchadas El comité E incluso Tienen miembros De todas Todas las organizaciones E instituciones Ya más académicas Sé que Cuendú forma parte Sé que la Asociación de Cosaberes También forma parte Y un poco Con la pandemia Claro Muchos de estos trabajos Empezaron a ser Muchos más Quizás disminuidos Con menos campo Menos posibilidades De difusiones Menos talleres Y a poco Se irá un poco Retomando eso Para que una vez Que se integre Toda la información Pensando en un Encare más Holístico Estén realmente Todos Todos representados Hoy por hoy Eso fue vinculado A dar respuesta A la parte más Cinegética De tanto turismo Como casa deportiva No No involucra Realmente Lo que es el manejo De especies Exóticas invasoras A escala país Como les decía Es muy difícil Realmente pensar A una escala país Y hoy estamos Trabajando en pilotos Que sirvan como experiencia Para hacerlo bien A una escala mayor También vinculado A cómo funcionan Muchos otros lugares Dentro de lo que Se solicita Hay Bueno Una libreta Del cazador Emitida por la institución Competente Que lo habilita A Una cuestión De muchos lugares Inscripción De las jaurías Cuando es caza Por perros En muchos lugares Muchísimos Piden incluso Un seguro De casa Donde Ante potenciales Accidentes Existe un seguro Que está Detrás Bueno Ni que hablar Todo lo que es Portes de armas Y demás Yo en realidad No estoy Vinculada A lo que es Casa deportiva No Ni siquiera manejo Las cuestiones Que están vinculadas Al turismo Que está detrás Y las entradas Ingresos Y lo que se quiera hacer Y al menos Podía hablar De esto Que era más Pensado En el manejo Holístico Que requiere Hablar De una invasión Y después En lo que son Cuestiones De colectas Científicas Más allá De invasiones Sino cuando son Para Investigaciones Que deben Mantenerse También en el Ámbito Académico Por más Que dentro De los brazos Ejecutores Existan Distintos Actores Que estén Involucrados Alexandra Nos llegan Algunos mensajes Al 092 310 520 Agustino Que nos dice Impresionante Alexandra Y te mando Un abrazo Y Enrique Que pregunta ¿Se sabe La incidencia Del jabalí En la mortandad De ovejas? Mirá Entiendo Que hay Trabajos Haciéndose En el marco Del ZUL Y en el marco De algunas tesis De doctorado Y hay también Evaluaciones Puntuales Quizás La persona Para contestar eso No soy yo Porque no trabajo Directamente Estuve vinculado A la evaluación De potenciales Depredaciones Pero no De la cuantificación Pero quizás Del ZUL O investigadores Del centro Universitario De Rivera Pueden tener Un poco más Más información Sobre eso Y de cómo Se puede estar Cuantificando Pero de Mi parte Solo sé Que ocurre Pero no puedo Dar realmente Números Bien de bien Alexandra Bueno Te agradecemos Tu tiempo Y bueno Los micrófonos Están abiertos Para iluminarnos Un poco Con la información Ahí que tengan Desde la academia Para aclarar Un poco Estos temas Si es que se aclararon Y bueno Seguir este tema En eso Hay una página web Que corresponde A las especies A los distintos Investigaciones Que se han dado Esta es la página Casa y Antropología Vinculada al CURE Y después que en estos días Van a ver Seguramente En distintos Medios de comunicación Conversaciones De estos mismos temas También del lado Más Académico Así que quizás Sigamos Hablando Esperemos Que sigan Teniendo Difusión Y bueno Dejamos los links Ahora Después nos pasan Los links Para esas páginas Y los dejamos En la página De la radio Bien Bárbaro Bueno Gracias Muchas gracias Hasta luego Ulma Radio Comunitaria Punta del Diablo Música Música